¿Qué es el Cotopaxi Automóvil Club? Bueno, quisiéramos que nos comenten desde el momento cómo está justamente, cómo se han desarrollado las fechas anteriores de este torneo provincial. Sí, como se había planificado el año anterior por parte de lo que significaba la organización de este campeonato, se han desarrollado la primera y la segunda válida con el mejor de los éxitos y hoy ya estamos, lo que significa ya el sacar permisos, autorizaciones, hemos hablado con obras públicas, hemos hablado con la gestión de riesgos y un agradecimiento especial a la movilidad del GAD municipal del Cantón de Atacunga que nos ha dado toda la apertura en cuanto a permisos para realizar este evento. ¿Las fechas anteriores nos recuerdan dónde se desarrollaron? Sí, la primera se realizó aquí en la ciudad de Saquicilí que se hizo válida con el campeonato nacional y la segunda se realizó en el Cantón Bujilí y la tercera vamos a realizar aquí en la ciudad de Atacunga, como le digo, esperando que la gente nos acompañe y sobre todo vivan las emociones del rally aquí en Cotopaxi. En lo que respecta a la presencia de los pilotos, ¿cómo ha sido para este año hasta el momento? Como todo mundo dice, y la crisis nos afecta a todos, en especial a los automovilistas y a toda la gente que acompaña a ellos, está el número que nosotros tenemos planificado, no se cumplió, pero yo creo que en esta fecha vamos a tener alrededor de 25 máquinas, que es lo importante y sobre todo aseguraría el cumplimiento de esta válida. Como todos los años ustedes tienen un auspiciante oficial, ¿en esta oportunidad se tiene para el provincial? La pregunta es muy buena porque respecto de la actividad económica estamos bajos sobre el auspicio, pero nosotros como Cotopaxi Automovil Club estamos haciendo gestiones personales, gestiones de auspicio en forma pequeña, pero vamos a salir adelante para premiar de la mejor manera al final del campeonato. Entendemos que en días anteriores ustedes estaban celebrando el aniversario también del Cotopaxi Automovil Club. Sí, claro, aprovecho la oportunidad a todos los miembros del club que pertenecen y han estado durante estos 21 años haciendo actividad aquí en la provincia de Cotopaxi. Ellos se merecen el aplauso y un abrazo bien grande que siguen adelante y sobre todo contribuyendo con lo que significa hacer deporte aquí en la provincia. ¿Se nota o se ve que existe sangre nueva, podemos decir, en el tema del automovilismo? Yo creo que dentro del automovilismo sí se han aparecido nuevas figuras y así también como el Cotopaxi Automovil Club ha abierto las puertas a lo que significa a nuevos socios. Nosotros en todas las sesiones invitamos a toda la gente, a toda la afición que desea ser parte integrante del club, que es bienvenida. Ahora, en lo que respecta a la presencia de otras escuderías en la provincia de Cotopaxi, creo que también se va esto fortificando cada vez más. Sí, como parte del desarrollo, nosotros que hemos planificado para lo que resta del año, hemos estado en conversaciones con los amigos de Pujilí, con los amigos de Salcedo. Ellos están de buena manera observando esto, que les podemos dar cualquier atención. Y lo que es importante, nutrirnos de la experiencia que ellos tienen para las próximas válidas. Hacer entonces la invitación para que se vayan preparando para este, que sería un número más también de las especialidades de la Tacunga, por cierto. Yo creo que sí, nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que significa esta actividad para estar dentro del programa de las fiestas de la ciudad de la Tacunga, invitar a toda la gente que nos acompaña, la gente que disfruta del rally, de Chimborazo, de Tungurabo, de Pichincha, a toda la visión que nos acompaña, de Chimborazo que vengan y disfruten de lo que significará la tercera válida del campeonato provincial aquí en la ciudad de la Tacunga, a realizarse el 15 de octubre desde las 8 de la mañana. Por cierto, ¿para quienes deseen ser partícipes del mismo? ¿Cómo es el tema de la inscripción? ¿Costos? ¿Categorías? ¿Qué se va a contar? Bueno, todo eso está en la página del club, que nosotros siempre con anticipación elaboramos y sobre todo ponemos a conocimiento. Ellos tienen que inscribirse y hacer todo el registro vía internet. Muy bien. Felicitaciones y gracias por esta oportunidad. No, a ustedes un agradecimiento muy gentil. La prensa y sobre todo a ustedes, que siempre están preocupados de lo que significa la actividad del deporte, en especial del Cotopaxi Automóvil Club. Un agradecimiento muy sincero a ustedes y nos estaremos comunicando. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el lector Iván Freire, presidente del Cotopaxi Automóvil Club, aquí a través de aldiaonline.com. Gracias. 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 Gracias.